Con el objetivo de promover el desarrollo sustentable, apoyo a proyectos generacionales como el Tren Maya, así como apuntalar la promoción que mantenga el liderazgo turístico de México, el diputado de Quintana Roo, Luis Alegre Salazar, dio inicio a los trabajos de la Comisión de Turismo de la 64a Legislatura de la Cámara de Diputados. En su discurso, Alegre Salazar celebró mantener la unidad alrededor del turismo y el apoyo a las acciones del gobierno federal. Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Banegas Pérez, destacó el esfuerzo conjunto por afrontar los retos del sector, entre los cuales se encuentran generar las condiciones para que el turismo genere condiciones de bienestar social más allá del éxito económico de los destinos turísticos de México.